Algo raro, se tocan y se tocan. Un amanecer en la calle mar, alguien te dejó, lloró el viento, los trajo aquí a este refugio. Un amanecer en la calle mar, alguien te dejó, lloró el viento, los trajo aquí a este refugio. Un amanecer en la calle mar, alguien te dejó, lloró el viento, los trajo aquí a este refugio. Un amanecer en la calle mar, alguien te dejó, lloró el viento, los trajo aquí a este refugio. Un amanecer en la calle mar. Un amanecer en la calle mar, alguien te dejó, lloró el viento, los trajo aquí a este refugio. Un amanecer en la calle mar, alguien te dejó, lloró el viento, los trajo aquí a este refugio. Un amanecer en la calle mar, alguien te dejó, lloró el viento, los trajo aquí a este refugio. Un amanecer en la calle mar, alguien te dejó, lloró el viento, los trajo aquí a este refugio. Un amanecer en la calle mar, alguien te dejó, lloró el viento, los trajo aquí a este refugio. Un amanecer en la calle mar, alguien te dejó, lloró el viento, los trajo aquí a este refugio. Un amanecer en la calle mar, alguien te dejó, lloró el viento, los trajo aquí a este refugio. Un amanecer en la calle mar, alguien te dejó, lloró el viento, los trajo aquí a este refugio. ¡Gracias! ¡Gracias!